Municipalidad Provincial de Loreto, Nauta. El puente Guairuro fue inaugurado el 8 de junio en Nauta, conectando la avenida circular con las juntas vecinales Las Palmeras, Yarita Pereira y Guairuro. Este puente, de 54.51 metros de largo y 260 metros de ancho, mejora la infraestructura vial y facilita el tránsito vehicular y peatonal con veredas de 3 metros de ancho. Construido con concreto armado, la obra reemplaza las soluciones temporales de madera usadas anteriormente. La inversión total fue de 1.933.310 de soles, financiada por el Fideicomiso Indígena. El alcalde José Daniel Saboya Mayanchi destacó que estos fondos han sido clave para el desarrollo de la provincia y anunció futuras inversiones en perforación de pozos y adquisición de motofurgones y camiones. La inauguración contó con la participación de autoridades municipales y delegados vecinales, celebrada con entusiasmo por los residentes. La inauguración contó con el Fideicomiso Indígena. La inauguración contó con la exposición optólica de critics. La alarma derifios miniren por los residentes. La inauguración contó con音 para que 1960-119, si tú pedas condiciones del móvil, ark Ahí está, la revelación de la plana, el recorrido, la definición, la definición, la definición, la continuidad del puente de Colombia. Bueno, se ha anunciado el puente de Colombia, pero bueno, se ha anunciado el puente de Guairuro, pero no se ve, pero igual, lo importante es que se ha construido, que se ha conectado la junta vecina de Guairuro con Santa Teresa o con la palmera. Gobierno Regional de Cusco, inauguración del saneamiento básico en la comunidad campesina de Quehuincha. En ese esfuerzo, en ese compromiso con los que nunca fueron atendidos, hoy tenemos brazos amigos, brazos hermanos. Por primera vez, y espero que esta se institucionalice, se pueda dejar como corresponde una forma de trabajo en equipo, con un municipio distrital elaborando los perfiles, con un gobierno regional elaborando los expedientes técnicos, junto con la empresa privada, en este caso la empresa minera Hathaway, que ha hecho realidad que mediante obras por impuesto, la dignidad de los hijos del campo tenga que hacerse realidad. Siempre será un honor para mí llevarme en el recuerdo y hasta la muerte decir que se llevó agua, que se llevó salud, que se le llevó desarrollo económico. Y en esa mirada, estoy seguro que los que vienen, los hijos, tendrán mejores oportunidades y mayores armas para enfrentar la vida. Lugares como estos, hasta hoy postergados, hoy por fin tienen, de la mano de sus autoridades, junto con su aparato empresarial y de todos juntos unidos, la suerte de decir que nosotros somos los que inauguramos, señor alcalde, esta obra. Somos los que llevan agua a ese hogar, que es la primera bandera para luchar contra la desnutrición y la anemia. Que vengan más obras de esta naturaleza. Muchas gracias. Gobierno Regional de Apurímac, en el marco de la celebración del 88 grados aniversario del Distrito de San Antonio de Cachi, el Gobernador Regional de Apurímac, Persigodó y Medina, realizó la inauguración y entrega a la población del nuevo establecimiento de salud de categoría I2 de San Antonio de Cachi, el mismo que estará al servicio y atención de más de 3.000 beneficiarios. Y gracias a la voluntad política que tomamos, desde el Gobierno Regional, con el Consejo Regional, asignamos un presupuesto importante para que este establecimiento de salud de San Antonio de Cachi se vea culminado en un tiempo récord. Con todo el equipamiento, con la ambulancia que es importante para poder salvar vidas en las emergencias que se necesitan, hoy podemos decir, tarea cumplida y promesa cumplida, hermanos de San Antonio de Cachi. Entregamos una moderna y tratecultura. El gobierno regional en esta administración está cumpliendo a carta cabal con hechos y no con palabras, con resultados que el pueblo merece, porque el pueblo quiere ver obras. Y nos da mucha satisfacción que hoy inauguremos un gran establecimiento de salud para este hermoso distrito, porque la salud está primero sobre todas las cosas. Con este establecimiento vamos a tener la posibilidad de atender de la mejor forma en el tema de salud. Muchísimas gracias. Estamos muy satisfechos por la labor que usted está haciendo, señor gobernador. Gobierno regional de Cusco, inicio de obra del puesto de salud de Chilloroya en la provincia de Chumbivicas. Para estar acá, estimados compañeros de la comunidad, ustedes saben cuánto sufrimiento ha pasado para concretizar y qué bien el gobernador le ha puesto el hincapié para que esto inicie. Si bien es cierto, hemos tratado de empezar el año pasado, pero pasaron muchas cosas. Pero Dios mediante, ya la obra ha empezado, como han visto. Y también le hemos esperado al ingeniero Werner para una primera fecha. Le hemos esperado con nuestros toros, con todos hemos esperado, pero entendemos la agenda que tiene recargada. Y bueno, la primera, la inauguración ha sido postergada. Estamos acá, ingeniero Werner, a nombre de nuestros compañeros de nuestra comunidad campesina de Chilloroya. Le quedamos infinitamente agradecidos por esta predisposición. Y como usted, como chumbivilcano, igual al alcalde provincial, al alcalde distrital, a nombre de todos nuestros compañeros, le quedamos infinitamente agradecidos. Porque no podemos hablar, compañeros, de desarrollo. No podemos hablar, como siempre les recalco, en asambleas de fierro, si no tenemos una salud y una educación adecuada. Podemos tener y avanzar en todos los negocios que hemos avanzado, pero sin salud y educación, compañeros, no se puede hablar del éxito de una gestión. Y retomo siempre la palabra del ingeniero Werner de cerrar brechas. Y cerrar brechas, compañeros, no solo es cerrar en las capitales, en las provincias, en el distrito. Cerrar brechas es estar acá en estas comunidades campesinas, que de seguro muchas de ellas necesitan. Nuevamente, a nombre de nuestro comunero campesino, Ingeniero Werner, siéntase en casa. Somos los comuneros que estamos acá presentes. Y vamos a estar infinitamente agradecidos, tanto a la empresa minera Hardway, por concretizar esta obra. Pongo la palabra el gerente cuando vino acá a hacer la entrega de terreno y al inicio oficial. Cuando dijimos, queremos una obra en el tiempo estipulado. ¿Qué mejor si se hace, sale antes? Queremos una obra de calidad, para que en beneficio de toda esta población, no estemos de repente quejándonos por salud. A nombre de mi comunidad campesina de Chidorea, a cada uno de ustedes, estimados funcionarios, autoridades, la empresa minera, demás compañeros, les quedamos infinitamente agradecidos y damos por aperturado este acto protocolar de la puesta de la primera piedra de nuestro establecimiento de salud de esta comunidad de Chidorea. Ingeniero Werner, muchísimas gracias a los señores de Hardway, que Dios me los ilumine y me los bendiga. Muchas gracias compañeros y bienvenidos a este acto protocolar. Gracias. Municipalidad Provincial de Calca, inauguración de la pavimentación de las 10 calles en la APV. Así que vecinos calqueños, vamos a hacer un breve recorrido por todas las calles que nosotros vamos a conocer. Recordemos que estas 10 calles incluyen las calles Canto, la prolongación Miller, también 29 de junio, lo que es los geranios, los jirones que también nosotros encontramos aquí en nuestra APV Coricancha. Ya todos los vecinos, ya todas las personas que viven aquí en nuestra APV están listas y preparándose de manera alegre para ya ser parte y también dar inicio a esta importante ceremonia. Recordemos que esta inauguración ha sido especialmente cronogramada como parte de nuestro programa de aniversario. Recuerden también que pueden acceder a este nuestro programa, que ya está publicado en nuestras plataformas virtuales como nuestra página oficial de Facebook, las cuales la pueden descargar para que ustedes también puedan participar de las próximas actividades que nosotros venimos realizando. Ahí estamos con todas las personas, los vecinos, que ya están listos para realizar nuestra ceremonia de inauguración. Hoy ya estamos a breves instantes, recordamos, para dar inicio a lo que va a ser la ceremonia de inauguración de nuestra 10 calles, la obra del mejoramiento de la transitabilidad vial y peatonal de nuestra APV Coricancha. Esta obra que estamos ya también en la calle Los Geranios, donde vemos a todos los pobladores listos, atentos para el desarrollo de lo que va a ser nuestra ceremonia de inauguración. Hacemos la invitación amplia a todas las personas y público en general que quieran participar de esta nuestra importante ceremonia. Como si veníamos comentándoles, esta obra ha tenido una inversión de más de 10 millones, los cuales benefician a más de 5 mil familias en nuestra población de Calca. También recordarles, ya en breves instantes vamos a dar más detalles, tenemos que usar la transmisión en vivo de todo lo que va a ser la ceremonia de inauguración de nuestras 10 calles pavimentanas en la APV Coricancha. Estamos realizando un recorrido por todas las calles y también por todas las heridas y girones de nuestra APV Coricancha, sabiendo ya a los vecinos, perplazarse también a sus labores diarias. Invitamos a toda la población que pueda unirse a ser parte de esta celebración, que de ahí recordamos es parte del programa de actividades generales por el 199 aniversario de nuestra provincia. ¡Suscríbete al canal!